Hoy estamos aquí en el puerto de Ensenada, ya tenemos algunos días aquí atorados por causa de papeles y ahorita ya salimos del recinto portuario y entramos ya a lo que es la aduana traemos una java, una java con bastante altura y bueno pues ahorita vamos a ver lo que es la trayectoria pero antes quiero mandar saludos a varias personas que me lo han solicitado y pues con mucho gusto quiero mandarle saludos a Gustavo Sosa el halcón de Oaxaca de allá que se encuentra en Seattle, Washington un saludo para ti Gustavo a Hernán Arguelles Hernán Arguelles también un saludo para él a Daniel Chaires Ramírez también un saludo para él a Juan Haas de Atlanta, Georgia también un saludo para él a Sergio Cruz del Estado de México también un saludo para él a Sergio Cruz a William Aranjo de allá del Ecuador un saludo para ti William a William Aranjo del Ecuador a Manuel Medina Romero de allá de Magdalena de Quino Sonora a Manuel Medina Romero de Magdalena de Quino ya me tocó la oportunidad un día de descargar una máquina por ahí y está muy bonito ahí Magdalena de Quino me tocó andar por ahí turisteando ya que esa vez no minto esa vez iba para Santa Ana pero no pudimos transitar ya porque se nos atravesó el sábado hasta mediodía y ahí nos quedamos en Magdalena de Quino un pueblo mágico un pueblo muy bonito este y y bueno pues ahí están los saludos y los cordiales para Manuel Medina de ahí de Magdalena Sonora a Daniel Hernández también de Neocalpan del Estado de México un saludo para ti Daniel ahí están los cordiales a Ernesto Zuna también un saludo también él es de allá de Sonora a Luis Felipe Valencia de allá del Estado de México un saludo para ti Luis Felipe Valencia y a mi gran amigo Félix Méndez un saludote para él y saludos también para su familia para la familia Méndez Carrasco de Tostepec Puebla un saludo para ellos a Mucio Méndez Carrasco también y familia y familia Méndez Morales a Luis Ángel a Dulce a Ivette a Leonor y en especial a la mamá de mi amigo Félix Méndez también le manda un saludote un saludo para para la mamá de mi amigo Félix Méndez como no un saludo y bendiciones y lo mejor de lo mejor para tu familia y gracias amigo por ver estos videos se los agradezco de corazón y y gracias por por escribir por comentar por aportar se los agradezco de todo corazón el poder enriquecer este canal a través de sus de sus buenos comentarios quiero mandar un saludo también a a mi amigo Javier Javier Pineda el Chaviboy de aquí de de Transportes Valerios de aquí de Tijuana un cordial saludote para mi bro este y deseándole lo mejor de lo mejor verdad ahí me lo encuentro aquí cada ratito en el puerto nomás viene y sale y sale y llega y yo todavía sigo aquí pero bueno pero bueno pues ahí están los cordiales saludos chicos bendiciones lo mejor de lo mejor y bueno pues vamos a a seguir con la aventura de esta de esta Java ahorita se las voy a mostrar aquí para que para que la vean así es que pues vamos chicos vamos para que puedan ustedes ver lo que es lo que vamos a mover hoy así que vamos esto es lo que se va a mover es una es que trae bastante altura esto todavía falta amarrarla más lo que pasa que está muy alta y ahorita vamos a asegurar un poco más la carga allá afuerita esta viene de Alemania de Alemania viene faltaba un tornillo faltan los tornillos faltan los tornillos vamos ah ah nos 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 a SH La banda Ahí está Así nomás le voy a hacer un doble Es así Vamos a ver Vamos a ver que tanta banda ¿Saca la navaja? Dice se le está durmiendo a este Luigi No, es que era acá arriba Mire, guachi Miguel Para que primero acá guachi y después me diga este pedo Acá arriba hay un dirigente que está amarrando un cable a la navaja El tubo, es el armario de ahí Yo no voy a hacer esto ahí Ahí se van a pegar los cables Tengo que amarrarlo de arriba hacia abajo Porque no le puedo hacer mucho de arriba el tubo Se lo tengo que hacer de abajo ¿Me entiendes? ¿Cómo me entiendes? ¿Cómo la ves? ¿Ahí o te lo envuelvo? Ahora sí Mándaselo para allá arriba Mándaselos Ahí está Mándaselo para allá arriba Mándaselo para allá arriba ¿Eh? Mándaselo para allá arriba ¿El qué? Le vamos a meter cinchos allá atrás ¿Cómo cinchos? Para que los agarre allá arriba ¿Eh? Para que los agarre atrás Hace falta otra Otra es de atrás ¿Y no le puedes pasar por abajo de esas? Mándaselo para allá arriba ¡Vamos! 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 Mánd物 Ahí está Bueno mis amigos pues estamos aquí en Ensenada Saliendo del puerto En el puerto de Ensenada Queriendo arreglar esta java Para poder transitarla Ahí está Ahí está Vamos para la universidad Porque ahí va a llegar Para este Una gambrita para amarrarlo de aquí arriba para abajo ¿Dónde? Este si va suelto No, este lo voy a amarrar de aquí de la cadena Pero para abajo Pero es que de aquí lo vamos a amarrar ahorita De acá ¿Esto es el que se detiene? Ajá Sí, ahí se va a detener No va a detener para donde moverse Yo pensé que ya Milly los había amarrado Milly Amarra este por ahí asira Ahí por el hoyo ese Ahí así, ahí así, ahí así No, no, espérame, espérame, espérame Hijo, necesitamos medio vuelta ahí Luis, dale media vuelta ahí, no A ver si no se zafa A ver, amárralo ahí Si, para que no se zafa de ahí del tornillo ese No Sí Dale otro nudo Este por si las moscas sí le voy a dar ¿Eh? Estoy en el lado ¿Qué? Sí, ahí está ¡Viva! ¡Ahí! ¡Ese! ¡Vale! ¡Ahí así! ¡Pues vámonos yendo! ¡Vámonos porque nos van a estar esperando ahí! Nos van a estar esperando ahí en la... Vende por el radio, ¿no? ¡Vámonos! Mira, espera, me llegó tu mensaje, ¿no? ¡Mira, Miguel! Bueno chicos, pues... Vamos a... A proceder a... A continuar la marcha ¡Mira, Miguel! ¿El arnés? ¿El arnés, pues así, no? No, para que te amarres, porque... ¡Viva, mi mame! ¡Viva, tío! Bueno chicos, pues en nombre sea de Dios... ¡Vámonos! Tenemos banderín, Quique Bueno amigos, pues aquí vamos escoltados... En el sentido contrario... ¿Está libre? ¿Está libre arriba? ¿Está libre? La marca de caja se va columpeando mucho, ¿eh? ¿Cómo se columpea? Segurados, ya se controló ahí, pero esto se ha venido columpeando... Ahí va todo bien... Ok, ok... No hay ningún cable que suene el paso, Quique ¡Vamos libres! ¡Vamos libres, Quique! ¡Avanzale confiado! Este otro tubo de señalamiento... Aquí está el tubo de señalamiento... El tubo de señalamiento... Por ahí está donde va bajando ese carro, por ahí... Métete para allá adentro, Miguel... Métete para allá adentro... Métete y para los carros allá adentro... El calmador de Quique, calmador... Se ven muy bajitos estos tubos... ¡Avanzale! ¡Avanzale! ¡Ahí pasó! ¡No! ¡Si pasa, Quique! ¡Si pasa! ¡Vámonos! ¡No es libre, Quique! ¡Ya le damos! ¡Vámonos! Bueno, chicos, pues ya... Vamos a realizar nuestra marcha... Vamos a ver un vistazo, lo más arriba... Como viene todo... Aquí está... El... MIGI Bueno, pues... Esta es la... La estetiva que se ve acá arriba... Así que... Ahí vienen bien los tubos... Ahí vienen bien amarrados... Para que rivalen los cables... Ahí está... Ahí está... Todo bien... Todo bien... Bueno... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya libró, Quique! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Abro, Michi! ¿Ya libró? ¡Ya libraste, Quique! ¡Ya libraste! ¡Vámonos! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, Quique! Este cable va a salir un poco... ¡Ahí va libre! ¡Ahí va libre, Quique! ¡Vámonos! ¡Ya pasó ese cable! ¡Ese cable ya pasó! ¡Vámonos! ¡Libre, Quique! ¡Vámonos! 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 Avanza confianza, todo bien, todo bien Ahí vas hallando el cable Todo bien Quique, vámonos Vámonos Quique, ahí va Todo bien Quique, ya pasó ese cable Ya nada más que caiga del tubo ya pasó Vámonos, libre Cables libres Quique, estos cables están libres Todo libre Quique Avanza Quique, avanza Ese cable va a tener que sallar pero nada más de una esquina, todo libre Avanza, avanza Quique, ahí vas hallando Quique Ahí vas hallando bien el tubo Ahí vas hallando bien Avanza Quique, avanza, ese cable vas hallando bien Todo bien Quique, vámonos, ya pasó Ya pasó Avanza Quique, avanza, ese cable vas hallando bien Y ya pasó 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 Afirma, va libre Va libre ese cable Quique Avanza Quique, avanza, avanza Avanza, ese cable vas hallando nada más por una esquina de la caja Todo bien, todo bien Quique, ya salió Este cable ya salió Afirma, todo bien con esos cables Estos que vienen van a sallar un poco también Pero van libres, van libres Quique Van libres, nada más es un cablecito que vas hallando y está libre Todo libre acá Quique, todo libre Casi se para la marea, ahí estuvo Ahí se envergó Avanza Quique, todavía no llegamos a los cables Ahí van a sallar cordialito los cables Todo libre Quique, todavía no tocan bien Ahí van libres, ahí van libres los cables Quique Avanza confiados Quique, no pasa nada acá Todo bien Ahí está Ya salió el último Ya salió el último Avanza Quique, todo libre Todo libre con estos cables Me encargo de ellos Van libres Quique 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 Ahí está, vámonos V Way Hay muchas cosas No te detengas No te detengas, yo aquí los levanto Quique Voy a agarrar el bastón con las dos manos No te puedo hablar con el radio, pero van a pasar libres avanza si, bájate para que metes agua de acá enfrente porque tu lo mire no, bájate del carro ahí parquea la picada y vente acá enfrente para que metes agua tu lo miras de abajo y me indicas ahí donde te mire migue donde te mire vamonos kike estoy listo vamonos kike vamonos vamonos kike vamonos vamonos kike vamonos faltan los otros vamonos libres kike vamonos libres kike vamonos libres kike vamonos libres kike esto esta mas... afirma afirma vamos bien kike yo aquí me encargo de los cables avanza kike avanza 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 aquí los llevo yo controlados los cables vamonos kike vamonos esos van saliendo en el tubo cordialito todo bien vamonos avanza 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 ahí van atrás los cables ya van cayendo uno por uno van cayendo ya uno por uno van cayendo hay caído el último estos dos te los voy a levantar desde enfrente tu no te pares si quieres ahí continúan vamonos kike esos ahí van saliendo bueno amigos pues ya llegamos aquí ya llegamos aquí al destino nada mas que ahora resulta que no esta la grúa voy a descargar voy a descargar ya llegamos aquí ya lo descargamos ya lo descargamos a ver si veo el panorama de aqui arriba y y